La Patria Twitera Twitter de un falso, Héctor Mañeto Dolor, profundo dolor, la dictadura embistió contra mis amados helpers y ahora embiste contra la madre patria No pasará Twitter de Abo Álvarez Denuncian a Mirta Legrán por trabajo en negro y evasión previsional Una empleada denunció a Mirta Legrán por trabajo en negro La mujer, se trata de su célebre asistente Rosita Le reclama 21 años de aportes previsionales, aguinaldos y vacaciones Twitter de Mar Pintos Sarkozy insiste en usar a España en su campaña como arma contra los socialistas La situación hoy en día que conocen nuestros amigos españoles Después de la que conocen nuestros amigos grecos Nos recuerda a la realidad Después de 7 años de gobierno socialista Vean la situación de España Diario La Nación Temen saqueos en las escuelas que afectó el temporal Entre los padres y el personal de la escuela nos repartimos las sillas y las mesas Porque a la noche están saqueando Además, los vecinos insisten en que se registraron saqueos por las noches Y que por esa razón, las sillas, los bancos y los elementos de valor Fueron guardados en casa de los padres de alumnos y del personal docente Twitter de Andy Maturana La Nación publica que en escuelas de Moreno temen saqueos por el temporal Pero el director de una de las escuelas dice otra cosa Lo que ha dejado este temporal A esto hay que agregarle también una situación que han tomado los papás también Y los vecinos de resguardar el material por miedo a que se lo roben Bueno, en primera instancia se había hablado Y hoy se decía en el diario La Nación que habían saqueado la escuela Cosa que no es así Es bueno aclararlo a esto ¿Por qué? Porque en primera instancia usted calcule que los equipos de computación Las PCs de escritorio no están preparadas para la intemperie Entonces, bueno, habían quedado durante la noche del miércoles bajo el agua Y personal docente Nosotros, junto a los padres que se abocaron al resguardo de estos elementos Han ofrecido sus casas Humildes, pobres, como se puede observar al recorrer el barrio Sin embargo, para abrigar estos bienes que son de la escuela ¡Gracias, no!